La presencia del trabajo político e ideológico en el accionar del partido en la sociedad cubana centró buena parte de las intervenciones de este sábado en la comisión número 2 dedicada al funcionamiento de la organización y las proyecciones para perfeccionar su quehacer. Entre los principales desafíos está el enfrentamiento a la guerra tecnológica comunicacional, columna vertebral de la estrategia imperialista para intentar destruir a la revolución y que encuentra hoy una de sus mayores expresiones en las redes sociales. Y este es un desafío, compañeros, esta amenaza es un desafío que tenemos que tratarla como lo que es y como lo están tratando otros países, como un asunto de seguridad nacional. La buena noticia, compañeros, es que tenemos una gran capacidad de maniobra por muchas razones. Primero porque tenemos una revolución en el poder, que es la principal condición para defendernos. Tenemos un altísimo consenso social que se demuestra todos los días. Este país está dando muestras heroicas frente a todas las luchas que está enfrentando ahora mismo con la COVID. Tenemos científicos, la importancia de la posibilidad de generar equipos multidisciplinarios para trabajar los periodistas, los historiadores, los cientistas sociales, los informáticos, los matemáticos, etc. Y yo creo que también tenemos una certeza que está demostrada históricamente, que es que no hay tecnología, compañeros, que pueda contra la voluntad de los pueblos. La tergiversación de la historia también está en el centro de la guerra cultural que se nos hace. Su correcta y a la vez atractiva enseñanza de bien eficaz arma para el combate. Es decir, estamos buscando apoderarse de fechas que son para nosotros muy sagradas en la historia de Cuba. Para tratar de darle un significado diferente. Están tratando de resemantizar nuestro símbolo. Hay una guerra simbólica muy fuerte y no es solo contra nuestro presente. Es una guerra cultural muy fuerte también contra nuestro pasado. ¿Por qué? Porque saben que ahí está la gran fortaleza de la revolución. La gran fortaleza de esta revolución está en el presente, pero está también en la historia que se ha construido. Un papel fundamental en el trabajo político e ideológico están llamadas a jugar las organizaciones de base del partido. Nosotros pensamos que los núcleos del partido en los análisis que realicen de los temas fundamentales, de la actividad fundamental, en las rendiciones de cuentas de sus militantes, pueden todavía ser mucho más profundos y mucho más rigurosos y exigentes. Principalmente en el cumplimiento de las funciones de nuestros militantes, de nosotros como militantes, que es nuestro principal deber como militantes. Ser buenos trabajadores, cumplir con lo que nos corresponde y siempre poner el máximo en ese objetivo. Para alcanzar ese objetivo es importante elevar la calidad de las reuniones de los núcleos partidistas. Nosotros tenemos que en la reunión del núcleo de verdad darle la utilidad que merece. La utilidad en lo individual para el militante, la utilidad en lo colectivo para el núcleo y la utilidad para fortalecer la revolución, porque si no realmente se nos vuelve un poco monótona. Y la gente va porque es un compromiso y la gente va porque me toca, porque me toca la reunión del núcleo. La reunión del núcleo tiene que discutir lo mal hecho. Y hay cuestiones también que hay que llevarle al núcleo, aun cuando no son atractivas, pero viéndolo también desde el beneficio que va a tener todo el mundo, porque no es que lo voy a discutir porque me toca nada más, sino porque se está haciendo daño y se está haciendo un mal y nos genera un mal a todos nosotros aquí. En los momentos actuales, cuando el país se enfrenta a una compleja situación derivada del rebrote de la epidemia de COVID-19, resulta vital fortalecer el trabajo del partido como parte de los esfuerzos de todo el pueblo para controlar la enfermedad. Y creo que la tarea más importante que podemos tener hoy es mantener esa vitalidad del partido. Cómo poderle llegar con la información oportuna a la militancia del partido en un centro de trabajo que se cerró, en un área que está en cuarentena. Cómo desde el partido podemos llevar la información oportuna a la población sobre la realidad de lo que está pasando, porque también el enemigo tergiversa en muchas ocasiones la realidad de la Cuba nuestra en el enfrentamiento de la COVID. Y sobre todo que desde el núcleo del partido nosotros seamos la vanguardia en la exigencia del cumplimiento de las medidas, de los protocolos que están establecidos en la lucha contra la COVID-19. A robustecer el trabajo en los barrios se volvió a llamar en los debates. En ese sentido se insistió en vincular cada vez más a los militantes activos con los núcleos zonales en la atención diferenciada de los pobladores, en particular los vulnerables. Ese trabajo persona a persona no lo podremos eliminar nunca, porque nunca las redes sociales podrán superar ese trabajo que usted puede hacer con una persona mirándole a los ojos y diciéndole lo que tiene, dónde están sus defectos, dónde están sus dificultades, dónde queremos que apoye, qué es lo que queremos que haga. Ese trabajo es insustituible. Sobre la disciplina, la política de sanciones, las relaciones con los jóvenes y las organizaciones de masas, entre otros temas, se habló en las intervenciones que una vez más ratificaron el papel de vanguardia del partido en la defensa de la revolución. El Partido Comunista de Cuba somos todos. Somos todos los militantes. Somos todos los revolucionarios, incluso cuando lo ampliamos un poco más a nuestro lugar, al lugar donde residimos. Que el mayor trabajo político-ideológico tiene que ver con hacer las cosas bien. Y eso no podemos dejar que se convierta nada más en consigna y repetirlo y no lograrlo. El prestigio ganado por nuestro país nada ni nadie lo empañará porque son más de 60 años haciendo revolución y dando al mundo un ejemplo único de altruismo y solidaridad. Eso bien lo sabemos todos los cubanos y realmente estamos muy seguras que después de este Congreso realmente será una oportunidad para seguir combatiendo todo lo que nos ha tocado y el pueblo en general. Muchas gracias. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.